No se le puede retener el salario a un trabajador, es hasta pecado social, está en la Biblia. No se le puede retener el salario a un trabajador. No sé por qué es este movimiento. Hay que investigarlo, verlo, a ver de qué se trata. También se me hace muy raro que no les estén pagando, porque no hemos dejado de pagarle a nadie en tiempo, en forma. No ha habido problema, no se ha demorado su sueldo, los aguinaldos, nada. Nada, nada, nada.